Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En TodoTaller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Comple tu terreno en Florida, Estados Unidos desde $20,000. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día jueves, se nos van las semanas. Y qué semana, señoras y señores. Ni les cuento el día que hemos tenido el día de hoy. Es un horno, Santiago. Es un horno, Chile. Y acá estamos a 2.20. Se los juro por Dios. Saludos a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Reo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, compadre. Si mantenemos el nivel de debate que estamos teniendo detrás de cámara y lo traemos a este panel, Upa, esto va a arder porque el panel de hoy día realmente está espectacular. A usted se le incendió hasta el tatuaje del pecho. Hasta el tatuaje, compadre, que hace mucho calor. Señor, ¿y cómo no nos vamos a ensayar si las declaraciones políticas del mundo han estado bastante, bastante encendidas, hay que decirlo? Hoy, hoy, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, le pide al presidente de la República presidencia respecto al proceso constituyente. Entonces, yo entiendo que nosotros como oposición le digamos al presidente, presidente, dedíquese a gobernar, hay que acercar con los problemas reales, pero que el senador del Partido Comunista se lo pida. Y después el cruce, compadre, que hubo entre Vlado Mirosevic y el partido de Comunes, Marco Velarde, donde Vlado le dice, ustedes firmaron, pusieron su palabra y yo les voy a hacer cumplir la palabra. Yo tiraría la pelota hoy día bastante a lo que es el panel del Frente, el panel de Gobierno, el Frente Amplio, el Partido Comunista, porque si no son capaces de ordenar sus huestes. Papito, lo que se te viene para la convención. No, 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 si esto está para que salten los fusibles, no, se los digo, literalmente, Claudia Fund de Convergencia Social, core de la región metropolitana. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Gonzalo. Claudio, ¿cómo estás? Bien, pues, Claudio, dije, ¿no? Sí, no, te escuché, Claudio, pero bueno. No, Claudio. Hoy día súper contenta, escuchamos al presidente en Peñarolén hablar sobre un proyecto de ley que va a enviar al Congreso, cuatro proyectos de ley, precisamente para los temas que a la gente le duelen y le preocupan. Sí, se dio cuenta. Que tienen que ver, siempre he estado pendiente de eso, que tienen que ver con el secuestro, el porto ilegal de armas, los sicariatos, la extorsión y mejorar el sistema penitenciario para no profesionalizar más la delincuencia. ¿Qué mejor que eso? Así que feliz hoy día de estar aquí. Sí, vamos a, vamos a... Lo que pedía José Antonio Carlos. Lo que pedía José Antonio Carlos, dice Pancho Regó. Vamos a estar hablando de eso porque el presidente se mandó una frase así como me levanto en la mañana pensando en esto y me acuesto pensando en esto. Pobrecito. No, no, de verdad. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, parte de los protagonistas. La gente les ha dicho de todo al movimiento social que no está todavía formalizado como partido, pero que han sido los actores secundarios que se han robado la película para algunos. Señoras y señores, justo nosotros, Tomás Gilwin, vocero y miembro y fundador de Amarillos por Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy orgulloso del acuerdo que hemos alcanzado, que reivindica nuestras instituciones democráticas. Estoy feliz por el rol que jugó Amarillos por Chile en tal acuerdo, que creo que fuimos trascendentales también. Estoy feliz porque los partidos se lograron poner de acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista respecto de un acuerdo que nos parece que es democrático. Y claro, puede que el acuerdo no sea perfecto, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Oh, ahí está. Sacó, sacó, sacó. Qué origen de algo. No hay mucho parte esa. Pero esa le eco como bachelet, ¿no? La estoy citando, la estoy parafraseando. Esto ya vendieron rápido los Amarillos, es político, me lo están metiendo a frase. Ya, amigo de la casa, el Ronaldo de la política, uno de los pasteleros de la cocina, Pepe Toro. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Hoy día muy contento porque mi partido del PP hoy día cumple 35 años. 35. Así que un fuerte saludo y abrazo a las y los compañeros que de Arica a Punta Arena hacen partido en cada una de las comunas. Así que muy contento. Ya, ahí está. Pepe Toro, también saludamos amigo de la casa, republicano, junto a nosotros diputado Johannes Kaiser. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Arde, arde el boliche, dicen por ahí. Y la verdad es que sí. A mí me parece un tremendo aporte del senador Núñez que le pida al presidente que empiece a gobernar, que no se meta en temas donde nadie lo ha llamado. Y lo planteo por la siguiente razón, porque parece no haber aprendido, lo mismo que el resto del sistema político por lo demás, no parece haber aprendido mucho de la primera experiencia de convención, donde también el gobierno se hizo parte y olvidó el señor presidente de que él es presidente de todos los chilenos y se debe como ejecutivo a gobernar a este país, que deje a aquellos que están mandatados para ver el tema legislativo preocuparse de este tema. Yo personalmente creo que el tema constitucional debería ser la última prioridad de nuestra agenda, porque está muriendo la gente en nuestras calles, porque se está quedando sin empleo, porque no puede pagar las cuentas, porque la UEF está desatada, porque no tenemos control de frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que una persona que no tiene techo sobre la cabeza, porque ahora tampoco hay suficiente casa habitación para albergar a la población de este país, le importa un cuesco si vamos a tener un sistema semiparlamentario, semipresidencial o presidencial en los próximos cinco años, porque no le va a solucionar ningún problema. Así es, ahí está, Johannes Kaiser, junto a nosotros también. Eugé, Eugé, ¿cómo lo presentamos? ¿Presentamos primero la portada o cómo lo presentamos? Un hombre que lo puedo presentar con una portada en el wall. Sí, póngala, por favor. Ahí está, a ver, póngame la portada. A ver, vamos con el cinco, ahí está. El fracaso, cómo se incendió la convención, el libro más vendido de Chile, bestseller, vuelve a sin filtro, señores, sí, señores. Amigo personal, Renato Agarín, ¿cómo estás? Gonzalo, un placer estar acá. He estado dedicado a ver el Mundial. ¿Ha estado dedicado a ver el Mundial? Sí, he visto 55 partidos. No le puedo creer, está con poco tiempo, digamos. Y estoy feliz, feliz de que Argentina esté en la final con Francia. Sí, ¿por qué tanto? Queremos ver a Mbappé con Messi, queremos ver a las figuras disputando la Copa, esos Mundiales de segunda categoría que hemos visto en las últimas temporadas. Ya, ¿está contento de volver a sin filtro? Estoy contento, sí. ¿Está contento? Además que estoy con mi amigo el abuelo, que hemos vivido muchas cosas juntos. Sí, pues. Le mandé salud a una abuela que yo tengo también. Ya, perfecto, ya. Sí, ya. Pero estoy muy esperanzada de que el domingo tengamos un gran partido. Ok, ahí está Renato Agarín junto a nosotros, amiga de la casa, repite plato junto a nosotros, exrepublicana, hoy independiente, el PNG, no sabemos bien todavía dónde está. Gloria Navellán, ¿cómo estás? Buenas noches. De lo más bien, pues, aquí estamos, de lo más bien independiente a morir. Pero no solo eso, sino que además, ¿qué panel más entretenido para que hablemos del pésimo acuerdo? Para que hablemos de toda la mugre debajo de la alfombra en desarrollo social. Y para que hablemos tantos temas que sacan un poquito de chispas con este día tan caluroso. Así es. Me parece a mí que lo que está pasando es que hay tantos temas relevantes que a lo mejor por eso es el calor, fíjate. Sí, ya, no me incendie todavía eso sí el programa, no me lo incendie. Junto a nosotros, amigo de la casa también, lo piden los jueves del abuelo junto a nosotros. ¿Cómo está, abuelo? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí en esta noche infernal. Sí. Infernal, pero infernal creo yo sobre todo por esta historia del acuerdo. Ya. Cien días encerrados, una cúpula, escondidos allá adentro haciendo, fraguando a este acuerdo. Boris dijo hace un tiempo atrás que nos han dado, nos dan una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para embararla, una nueva oportunidad para traicionar a la gente. El pueblo no está presente en estos acuerdos de cúpula. Son los presidentes de los partidos que tienen financiamiento público. Entre todos los chilenos le pagamos los sueldos a los presidentes de los partidos, a los secretarios generales de los partidos y entre ellos han cocinado algo dejando al pueblo afuera. Y creo, como algunos miembros de este panel, que las prioridades no son estas. Claro. Creo que era necesario, indispensable un plebiscito de entrada. Y eso no lo hicieron, se lo pasaron por el aro y por lo tanto es una noche infernal. Ya, arrancamos con el programa del día de hoy. Tenemos reacciones de lo que ha sido el acuerdo por el nuevo proceso constituyente. Hoy habló Carol Cariola, póngame la graf por favor. Ahí está la tercera, titular de la tercera. Dice, no estoy feliz... No, miren la cara, no sé, la cara ya lo dice todo. No estoy feliz con el acuerdo. No me da para salir a celebrar los descargos de Carol Cariola y el malestar en el PC por el pacto del 12D. A ver, ¿qué otro más tiene? A ver, ¿tiene otro más o no? A ver, ahí está. Senador Daniel Núñez, lo que decía Pancho Rego del Partido Comunista. El presidente debiera tener cierta presidencia o prudencia frente al proceso constituyente. Acuérdense que ayer dijo que no, que los expertos iban a ser remunerados. Pero Mirosa había dicho que era no remunerado. Y que eso garantizaba algo muy importante. Hombre, Natalia Piergentili, Mirosevic, Elizalde, todos decían que esto era un acuerdo maravilloso en ese sentido. Porque iban a venir los hombres buenos. Oye, pero Pablo, los hombres buenos también comen. Entonces la pregunta del millón es, ¿y quién les va a pagar? Porque a quién les va a pagar o tú crees que no trabaja gratis. O sea, solo la oligarquía podría participar en esta... Exacto. O financiada por la oligarquía. O sea, volvimos a la comisión Hortusa, pero ahora con 24. A ver, quiero escuchar un ex constituyente, escribió tremendo libro, bestseller. Muchas gracias Renato por hacérmelo llegar. Renato, ¿qué te parece este acuerdo al que se ha logrado? A mí la verdad no me convence. Yo creo que fue una negociación bien llevada, que sin embargo el resultado deja hebras muy preocupantes. A mí parece que los primeros cinco meses de trabajo que solo estén los expertos y que haya una campaña electoral de consejeros que bien puede desarrollar esa campaña contra los expertos puede repetir perfectamente la dialéctica, digámoslo así, entre partidos e independientes y ahora cambiarle el nombre a expertos y electos. Eso primero. Segundo lugar, la manera en la cual esto se resuelve en una integración de 12 y 12 tiene que ver directamente con un concepto que la opinión pública tiene que manejar ahora estrechamente que es el comité parlamentario. Porque los comités parlamentarios, que no es igual a un partido, un partido puede tener incluso más de un comité o no alcanzarte para un comité, ¿correcto? Siete es el número hoy día para tener un comité en la Cámara de Diputados. Dado que van a ser 12 expertos, si tú hoy día te metes a cámara.cl slash trabajo en sala, vas a encontrar 12 o 13 comités hoy día. Cada comité puede elegir su experto. Correcto. Por ende, la decisión administrativa de quién va a ser el experto nominado va a terminar siendo un acuerdo administrativo de los comités en razón de cómo estén organizados en el momento en que se designen. Por esto es muy importante, el secretario general de la Cámara de Diputados, quién es quien autoriza la constitución de un comité, que es el señor Miguel Landero. Por ende, hay que estar muy atento a él. ¿Cuántos comités tiene la UDI, Renato? La UDI tiene dos. Cuéntame tú que estás todo el día en la Cámara. Creo que son dos o tres. Dos. Y Renación Nacional tiene tres. Tres. Porque tiene 21 diputados. O sea, son 12, mira, son 155 diputados. Pero Don Llegó Poli tiene uno. Ya, ahí tendrían siete. A ver. Gonzalo, son 155 diputados que eligen a 12. Claro. Necesitáis un experto por cada 13. Claro. Entonces, el comité son siete con dos que va a ir armando. O sea, ¿quiénes son los que más van a llevar? El más grande, René, la UDI, los socialistas. Ahí se corta el bacalao. ¿Cuáles son las cúpulas que se encerraron durante 100 días y cortaron el bacalao? Las mismas. A ver, Tomás, se puede... Tomás, da todas las críticas que están saltando, reacciones. ¿Puede caerse esto? Mira, yo la verdad, primero que todo, quiero decir que no sé si estoy sentado en el lugar correcto. Porque deberían haberme dejado en un lugar solo acá. Porque yo defiendo el acuerdo. A mí me parece que es natural que los expertos que están designados por el Congreso sean un reflejo de la correlación de fuerzas del Congreso. Y a mí no me parece que sea un acuerdo popular, porque creo que el órgano representativo de la soberanía popular por excelencia en nuestro país es precisamente el Congreso. ¿Los presidentes de los partidos políticos? No, no son los presidentes de los partidos políticos. Son los diputados y es el Congreso. Los presidentes de los partidos políticos, por supuesto que van a estar, porque también son incumbentes en esto, dado que tienen parlamentarios en ejercicio. Pero aquí quienes tomaron la decisión son 14 partidos políticos, que van desde el Partido Comunista hasta la UDI, ejerciendo las facultades que el pueblo les ha concedido después del 4 de septiembre. Pero eso no es el Parlamento. Perdóname, perdóname. El pueblo no le ha atorgado a las cúpulas de los partidos políticos. Nada, representan al 5% de la población. Pablo, me vas a perdonar, Pablo, me vas a perdonar. Pero el 4 de septiembre se votaron dos cosas. El 4 de septiembre creo que se votaron dos cosas, y es bueno que la gente lo recuerde. El 4 de septiembre se votó, primero que todo, el rechazo del texto que resultó inaceptable para la población, que ganó por un 62%, y en segundo lugar, en el inciso final del artículo 142 de la Constitución, que señala que la institucionalidad vigente es la que va a seguir. Por lo tanto, yo no puedo más que ver ese plebiscito como un voto de confianza en la institucionalidad vigente, donde el pueblo dijo libremente, prefiero seguir con esto y ver, organizarme de nuevo, antes que el texto nuevo. Dado que esa institucionalidad vigente es democrática y tiene legitimidad democrática, que en mi juicio es indiscutible, porque además todos votaron por los parlamentarios, dijo, todos votaron por los parlamentarios. ¿Cuándo la gente votó de nuevo? Se validó la institucionalidad vigente. Y la institucionalidad vigente es la que está tomando la necesidad. ¿Cuándo la gente dijo...? Los dos tienen algo de razón. A ver, yo creo que es lo que pasa. Si se validó la institucionalidad vigente, es decir, la Constitución actual, al momento de elegir entre la Constitución de Pinochet y la Constitución de la Convención, la gente decidió o prefirió quedarse con la Constitución de Pinochet. De Elwin. O de Elwin o de Lago, que al final... De acuerdo. Pero es que yo no podía dejar pasar la punta en esa materia. Porque tanto que nos fregaron con ese cuento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, el Congreso está democráticamente legitimado. Es decir, no existe otra institución a través de la cual se articule la voluntad popular que no sea el Congreso, con una razón muy sencilla, para eso existen elecciones. Exacto. Entonces, un punto... Ese es otro punto. Ahora, tú tienes mucha razón en un punto también. En ninguna parte, en el plebiscito de salida, decías, ¿sabes qué más? Votamos que no, y empezamos todo de nuevo. Ese también es absolutamente cierto. Yo creo que este acuerdo, al que ha llegado la clase política en Chile, adolece, cuanto menos, de esa falla, de la falta de un plebiscito de entrada, que podría legitimar todo el proceso. A ver, yo más allá de que no crea, yo no creo que necesitamos una nueva Constitución, yo creo que nosotros podemos hacer reformas, etc. Pero si van a hacer un nuevo proceso, yo lo dije al día siguiente, tuve una presentación también en prensa, si van a hacer un nuevo proceso, dado que se cerró el antiguo por plebiscito, y en ese plebiscito se votó a favor de continuar con la actual institucionalidad, tú para reabrir el proceso, tendrías que preguntarle de nuevo a la gente, si no es mucho pedir. Sí, pero a ver, hay dos cosas que hay que ver. Uno, dado que están en ejercicio nuestros parlamentarios electos, son ellos los que toman la decisión de tomar un nuevo acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente bajo nuevas reglas. Eso por un lado. Lo otro es que la campaña del rechazo, de la cual nosotros participamos, cuando yo también participo, la promesa que nosotros hicimos y que gran parte de la franja del rechazo hizo, fue un nuevo texto, rechazar para tener una mejor. Y el acuerdo a mi juicio, y el acuerdo a mi juicio, el acuerdo a mi juicio, es la materialización de eso. Son los órganos electos, democráticamente, deliberando políticamente lo que les corresponde hacer. A ver, Claudia, ¿sigú tú? Puede ser. Yo creo que el 80% sí dijo que quería una nueva constitución. Sí. Y yo creo que desde ahí la principal ganada en este proceso constituyente es instalar más derechos sociales para la ciudadanía y decir que hoy día hay un modelo que no está dando respuesta a las necesidades de las y los ciudadanos. Hoy día, si no tuvimos un acuerdo mejor, es precisamente porque la derecha te atrincheró a tener el acuerdo que tenemos hoy día. Y en ese sentido, hoy día urge tener una nueva constitución. O sea, este es un acuerdo que beneficia a la derecha, dices tú. En el sentido de que ellos nos atrincheraron hacia tener un acuerdo. Hoy día lo que nos queda, para terminar, hoy día lo que nos queda es tener un despliegue bastante inteligente y ser capaces de poner los temas e instalar los temas. ¿Cuál es mi principal preocupación? Que hoy día, tanto la Comisión de Expertos como el Comité Técnico de Admisibilidad, debemos poner ahí, hacer un zoom, poner un foco ahí y ahora que se está ya discutiendo el proyecto de ley, la ley que precisamente va a regular todo este proceso, faltó una patita más y regular ahí precisamente la incompatibilidad que pudieran tener. porque precisamente hay intereses que pueden estar detrás sobre representados en estos comités que van a finalmente tener un poder de veto. Sí, Renato, solo lo que dice Claudia, ¿quiénes son los ganadores acá de este nuevo proceso, de esta nueva elección, de este nuevo cálculo, de estos nuevos integrantes? A ver, en primer lugar estamos en esto porque la convención de la que yo fui parte y protagonista fue un fracaso e insultó el canon republicano chileno como nunca antes había ocurrido. Muy de acuerdo. Y creo que si eso no se dice, pecamos de ingenuo. Firmemos la cuerda al título. Sí, la voto. Y el voto de entrada no, en permanente. De mí me parece que si eso no está presente en el debate de que la convención lo hizo muy mal, no podemos entender lo que ha pasado en los siguientes 100 días. Claro. ¿Quién gana? Gana Chile Vamos, creo yo. Gana Chile Vamos en el entendido de que si logra una lista única va a venir el ruido con el Partido Republicano. Si acaso el Partido Republicano defiende o no una identidad a la derecha de Chile Vamos y los grandes ganadores como dirigentes son Macaya en la UDI que protagoniza los primeros 90 días, ¿cierto? Diego Chalper en los últimos 100 metros de la negociación y electoralmente me parece a mí que hay algo muy delicado que es por qué creo yo que la moneda y el gobierno se juegan fuertemente por este acuerdo. Que este acuerdo como nada más de contexto en Chile es la única forma de atar desde la democracia cristiana hasta el frente amplio del Partido Comunista. O sea, nos van a forzar una lista única en la centroizquierda que creo yo debilita el socialismo democrático, puede dejar al Partido Radical sin representante, puede dejar al PPD con un representante, es decir, volver a ver la película que vimos para el socialismo democrático es la primera convención. Que quiero insistir, Gonzalo, amigos de Sin Filtro, la primera convención fracasada es la responsable política de lo que hoy día vive Chile. Pancho Rego, te quiero preguntar otra cosa antes, Pancho, y después anda con lo tuyo. ¿Se puede caer este acuerdo o no? No, muy bien. Con este nivel de... Seamos bastante sinceros, muy difícil que el acuerdo se caiga, sobre todo por la correlación de fuerzas que existe hoy al interior del Congreso. Lo primero es señalar que uno puede entender la crítica política respecto a la existencia o no de un plenito de entrada. Fuimos muchos los que levantamos a voz, dijimos que se requería un plenito de entrada, pero una cosa es hacer esa crítica política porque si hacemos esa crítica tendríamos que caer en la misma crítica respecto a la Constitución del 25, la Constitución del 80 y de ahí para atrás. Otro tema muy distinto es mancillar la democracia liberal representativa y ahí yo no me puedo hacer parte de ese coro que dice que acá lo que hicieron fue una cocina cerradita porque muchachos, el Congreso representa la voluntad del pueblo y si ustedes no lo entienden en lógica de democracia liberal representativa es porque ustedes creen de plano en su antítesis que cuál es? La democracia participativa, radical, que es básicamente la democracia russoniana y yo al menos entiendo que en este panel, no sé, yo al menos no la defiendo así que habrá que ver el resto. Lo segundo es que el mandato del plenito de entrada yo no me puedo colgar de 5.9 millones de votos que dijeron apruebo al plenito de entrada en contra de los 7.9 millones de votos que dijeron rechazo desde salida y por eso la crítica te la puedo entender desde lo político es decir, oye, quizá acá faltó volver a preguntar. Pero es una crítica válida, la podemos discutir pero es una crítica muy distinta es decir, la democracia representativa no está funcionando. Eso es grave porque es caer en populismos y yo eso no lo quiero para mi país. El segundo elemento es que veámoslo y lo que me preguntaste tú Gonzalo de plano ¿Qué posibilidad es cierta de que este acuerdo se caiga en el Congreso? Bajísimas. 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 ¿Por qué? Porque seamos sinceros y transparentemos la cancha. Este es un acuerdo que va desde Chile Vamos hasta la centro izquierda al que se sumó el último día y bajo presión del presidente de la República para tener listas únicas en el sector del centro izquierda es más incómodo que Né el Partido Comunista Comune. ¿Qué está diciendo Daniel Núñez hoy día presidente Bajís un poquito más al lado que está diciendo Marcos Velarde vamos a meterle mano al acuerdo pero en la práctica ¿qué significa esto? Que esta reforma requiere cuatro séptimos cuatro séptimos porque el pedicito anterior terminó esto y todo se acabó ya cabrón este es un nuevo proceso y ese proceso requiere una reforma constitucional de cuatro séptimos ¿Cuántos votos son esos en la Cámara de Diputados? 89 ¿Cuántos votos tiene Chile Vamos? 52 51 va a depender de cuál es la votación y ahí empieza a sumar a las fuerzas de la centro izquierda la democracia cristiana el partido por la democracia que están bastante cuadritos llegáis a los 89 sí se te pueden descolgar incluso 50 55 hasta 60 diputados y vais a llegar igual al acuerdo ¿Dónde la podéis tener un poquito más difícil? En el Senado y por eso yo le pongo mucha atención a las declaraciones de Daniel Núñez porque el comité ya que estamos hablando de comité de apruebo de dignidad son seis senadores seis senadores dos de la Federación Regionalista Verde Social dos del Partido Comunista por ahí Fabiola Campillay y uno más que se me estaba viendo en la pasada factibilidad de que el acuerdo se te caiga no pero de que te lo pueden dilatar sí ¿por qué? por indicaciones complementando indicaciones un segundo porque aquí me dicen que el acuerdo no se cae yo le tiro una indicación que aumenta el número de representantes de 50 a 100 a este acuerdo y te puedo asegurar de que voy a estar muy cerca de conseguir los votos ¿por qué? porque exactamente si yo le tiro la indicación a este proyecto de 50 a 100 ¿por qué? porque de esa manera por ejemplo todos los partidos más pequeños podrían tener efectivamente una representación sin la obligación de ir en una lista cerrada con el y entonces la pelota termina el centro pero ¿qué hay que entender? es que este proyecto no es una ley que va a cerrar más posibilidad espéte lo que tú estás diciendo es que tú podrías espéte yo estoy poniendo un ejemplo tú estás poniendo un ejemplo de que tú haces una indicación a esta propuesta que se hace y tú dices que saltar de 50 electos a 100 tú podrías hipotéticamente tú podrías hipotéticamente saltar de lo acordado de 50 parlamentarios a 100 y con eso abres la posibilidad de que no haya solamente dos listas en competencia sino que efectivamente exista de acuerdo con el sistema proporcional que ha sido el que ha elegido Chile durante los últimos años existe una representación ¿pero me estás diciendo que Republicano podría sumarse al acuerdo si el número fuera mayor? ¿cómo? ¿pero me estás diciendo que Yojane podría sumarse al acuerdo si el número fuera mayor? no, no interprete yo lo que digo es que si van ya tomaron el acuerdo va a llegar este va a llegar este va a llegar este proyecto va a llegar este proyecto va a llegar este proyecto de ley al Congreso y yo y alguien puede ser la Pamela puede ser la Pamela no, si lo entendí perfectamente estoy interpretando lo que se quiere tiene una indicación que aumenta el número de electos a 100 y le puedo asegurarnos de que este acuerdo se desmorona así en la Cámara hay demasiados intereses para que a ver escuchen un segundito usted me está diciendo y Gloria y se lo quiero preguntar a usted lo que dice Yojane es que este acuerdo que acaba de salir del horno 3 días 2 días de 50 electos popularmente 24 aldeos más estos árbitros 12 más 12 se podría caer con una indicación de este tipo o sea no solo con una indicación de este tipo si al final del día y aquí lo importante entender Gonzalo es lo siguiente ustedes hablan todos Tomás que está a este lado no sé por qué y los que están al lado de allá que debería hacer un cambio Pancho y Tomás o nosotros nos pasamos para allá ustedes para acá hoy día lo escuchemos mira oye yo estaba ordenadita hoy día no estamos en condiciones técnicas por favor hoy día estoy ordenadita ya a ver Gloria a ver este acuerdo se tomó entre ciertos partidos políticos ciertas cúpulas no consideraron a los partidos que tienen menos representatividad ¿ustedes quisieron estar o no? estáis locos es más nosotros teníamos la mesa nosotros teníamos la mesa ciudadana y se dedicaron encarnizadamente a hacernos la guerra a sacarnos del congreso a no prestarnos ninguna posibilidad de lugar para trabajar esa es la mesa donde el show de Gaspar Rivas esa mesa no 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 yo estoy hablando de la mesa ciudadana Gaspar Rivas pero no es donde fue Gaspar y lo sacaron y pasó todo ese show es una a ver es esa donde fue a hacer uno de sus tantos shows pero eso no significa que él perteneciera a la mesa él hace show en distintas partes pero ese es otro punto ok ya él es itinerante él es itinerante el show itinerante dice bueno el punto acá es el siguiente entonces que nos vengan a decir a nosotros que somos independientes habemos varios independientes dentro del parlamento a los partidos a los partidos pequeños a los partidos pequeños que han tenido que hacer una junta con Moco para poder formar un comité de siete que hay varios también que esto es representativo o sea la Pamela estuvo ahí tú estuviste ahí Pablo no yo estuve ahí como independiente no el PDG estuvo ahí no republicano lo encontró tan asqueroso que prefirió parar seguirse no me vengan con que acá están todos en el parlamento de acuerdo porque es falso espérame que estoy hablando yo por lo tanto por lo tanto lo que plantea Johannes es que si alguien quiere que esto se caiga basta que busque la indicación apropiada para que esto se desmorone como un castillo de naipes abuelo abuelo el partido más chico que el republicano se sumó abuelo sacando de qué pero podrían haberse sumado porque no se sumaron abuelo abuelo lo primero Pancho Regó dice que estaríamos execrando la democracia liberal cuando decimos que esto fue de cúpulas un acuerdo de cúpulas y que es representativa de esa posibilidad de la democracia liberal en realidad es falso porque lo que ocurrió ahí no es el congreso no es el parlamento donde resolvió el que resolvió aquí fue una cúpula de partidos políticos y movimientos partidos políticos las cúpulas de los partidos políticos y movimientos algunos como amarillos como los demócratas etcétera no es el parlamento ahora la trasladan a la sede parlamentaria ¿no? a partir de ahora de que es necesaria una reforma por supuesto que la jugada maestra fue la de Matías Walker y Jimena Rincón con bajar este proyecto para bajarlo a los cuatro séptimos porque hoy día pasa lo que dice Pancho en realidad con 89 tienes cocinado tienes resuelto si eran los conos anteriores los de dos tercios por una reforma constitucional en realidad era mucho difícil son 89 por lo tanto lo que dice Joanez tampoco es cierto Joanez porque es suficiente con estos 89 tú presentarás las indicaciones que quieras y te las van a hacer tapa eso va a ocurrir depende primero no porque no tiene da lo mismo mira si tú no sé la jugada es maestra a ver el acuerdo Chalper y Bañez el que cerraron a última hora después de que tenían desmoronado 100 días a puerta cerrada especulando entre ellos dirigiendo el curso de nuestro destino oculto sin grabaciones no hay actas no hay nada luego esto lo llevan a la cámara y todo el senado en unas condiciones que son absolutamente favorables yo quiero partir haciendo un primer reconocimiento que a Chile Vamos y a la derecha porque yo dije aquí en este panel que uno de mis argumentos para votar a prueba era que yo no le creía que Chile Vamos iba a abrirse a una nueva constitución ahora votaría y hoy día se abrió y yo se lo felicito cumplieron su palabra y creo que eso nobleza obliga ese reconocimiento obliga a Pancho se lo recono no hay que ver pero está bien no pero te lo reconozco desde el sector y a Tomás porque efectivamente yo como Tomás que comparto todo lo que él dijo defiendo la fuerza porque este es un acuerdo de las fuerzas políticas democráticas que quieren darle estabilidad y certeza al país y los que hoy día y los que hoy día critican el acuerdo diciendo que son independientes que no se sumaron que nadie nos invitó hubieron un montón de oportunidades para sumarse mentira nadie nos invitó nunca un partido más chico que es parte del Frente Amplio se sumó y ahí está y firmó el acuerdo y efectivamente lo que hacen los partidos perdón la democracia representativa liberal funciona a través de los partidos les dimos la oportunidad a los independientes y a los movimientos sociales y que pasó en la convención al carajo que terminó en que terminó en la cosa que pide la ciudadanía hoy día es que las fuerzas políticas representadas en el parlamento lleguen a acuerdo que hicieron las fuerzas políticas responsables llegar a acuerdo presentarle un acuerdo que parece que a los extremos de izquierda de derecha a todos los populistas no les gusta y en el centro a los extremos del centro Claudia voy contigo lo que necesitamos y lo que la gente hoy día quiere no son los esteparios de la política necesitamos llegar a acuerdo y a llegar a consenso precisamente para cambiar un modelo que ha sido reproductor de inequidades ah usted se vino al centro no 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 queremos cambiar un modelo queremos cambiar un modelo queremos cambiar un modelo que ha sido capaz de reproducir inequidades que no ha tenido no van a poder por los bordes que no ha tenido la capacidad de instalar precisamente los temas que a la gente y a la ciudadanía le interesan y que el 80% dijo que esta constitución no nos representa y fue un acuerdo de moda no se si te das cortino pero dame la palabra un segundito Pepe Toro Pepe Toro dice que son populistas los que no están en la cúpula en el acuerdo copulano y Claudia dice y Claudia dice que va a cantar el modelo luego te pario bueno yo le digo una cosa que atenta con la institucionalidad política es populista y yo le digo una cosa no metan a todo el mundo están haciendo el cálculo respecto de lo que va a pasar en el congreso sobre la base de una supuesta si si estamos después de todo lo que tú quieras pero si tú crees que en el congreso las disciplinas funcionan no así como a verte ojo 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 con ojo con el congreso chileno porque aquí muchas veces aquí se han visto muertos cargando a dos en el congreso hemos visto las alianzas más increíbles cuando se trata cuando se trata específicamente de un punto que es fundamental y que es lo que tocaron por eso yo hablaba de los 100 parlamentarios que es el tema electoral porque en el tema electoral hay las formaciones más pequeñas saben exactamente del riesgo que corren de ser fagocitadas por las más grandes y dentro del congreso hay más de tres séptimos de grupos que están o de parlamentarios que están en partidos que no corresponden a los grandes entonces hay que tener cuidado con eso el tema en el congreso todavía se puede abrir este acuerdo este acuerdo es un proyecto de ley entra y se puede modificar lo que está diciendo Johan Skaise usted con su experiencia usted cree que este acuerdo se puede caer al interior del congreso a ver la experiencia que tenemos del 15 de noviembre donde presentamos indicaciones efectivamente por ejemplo para regular mejor el tema del quórum a mí me interesó hasta el día de hoy me sigue interesando que el quórum aplique en plenario y en comisión no solo en plenario como fue en esta convención ¿verdad? ese tipo de detalles lo que hace la doctrina parlamentaria es declarar incompatible la indicación respecto del cuerpo que ingresó a ser votado ¿se comprende? más o menos te dicen es incompatible lo que tú metiste tu propuesta con lo que está acordado en el proyecto de ley presentado por ejemplo la idea matriz del proyecto de reforma constitucional explíqueme en fácil es que haya 50 constituyentes ya es que eso no es una idea matriz no, pero si está el órgano no es una idea matriz la idea matriz la idea matriz a ver no me hablen tanto de rías para entender acá abajo el órgano pero no el número el órgano pero no el número a ver esperate abuelo háganos a ver Renato y abuelo por favor explíquenlo en fácil la persona clave de esto en la Cámara de Diputados es Miguel Landero vuelvo a esto porque esto va a ser una decisión administrativa en la Cámara de Diputados el 15 de noviembre para evitar esto que bien dice Johanes de que las indicaciones de que hay una teoría del caos digámoslo así dentro de la Cámara de Diputados lo que hace es que el paquete que ingresa en un proyecto de ley se le define en cuáles son sus líneas fundamentales digamos si el equipo juega con libre 2 stoppers con línea de 4 con 5 volantes etcétera y después el que dice lo contrario una indicación se le declara incompatible por ende se desecha así se desecharon el 15 de noviembre en aquella negociación centenares de indicaciones parlamentarias que cambiaban detalles de la convención constitucional por ejemplo los quórums se refería los quórums en el plenario y los quórums en las comisiones no encajaban pero eso es porque las declararon inadmisibles la nave pancho esta ¿quién decide cuál es una idea matriz del proyecto de ley? ¿quién decide? pero depende de qué órgano porque estamos hablando de guarismos respecto de la cantidad y de quórum de aprobación y es muy distinto el comité de expertos que va a estar compuesto por 24 donde el senado te elige 12 y la cámara de diputados te elige 12 solitos ellos mismos a la designación del comité de árbitros que pasa por 4 séptimos del senado a propuestas de la cámara de diputados entonces que cortas el senado pero eso tiene que ser aprobado pero eso tiene que ser aprobado que sea 24 ya a ver muchacho muchacho ya ya a ver la gente tranquilo abuelo abuelo porque entre 4 séptimos que 3 quinto que el árbitro que el bar la gente ya está maría a ver abuelo una posibilidad de que el acuerdo termine mal ya creo yo que en abril del próximo año cuando va a ser la elección de los constituyentes bueno pero se estima abril mayo vamos a estar en la acuerera vamos a estar con mucho más hambre que hoy con muchos más dramas y se viene la posibilidad de reponer el sector de tiro ya sabía que voy a meter que voy a meter este préstamo disfrazado y el autopréstamo y el autopréstamo que empieza ahora vamos a llegar al momento en que la única posibilidad la única posibilidad la única la única posibilidad que va a tener Boric de salvar el pastel que es lo que no pudo salvar acuérdate que Boric se fue al hoyo se fue al hoyo en abril cuando rechazaron el quinto retiro va a pasar que la gente va a estar mucho más angustiada en marzo y si Boric no se pone aprobando el sector de tiro o el autopréstamo indiscriminado la gente va a rechazar a ver aguante un poquito quiero hacerle quiero hacerle una pregunta rápida a cada uno de ustedes una pregunta muy rápida a cada uno de ustedes ¿usted estaría de acuerdo para evitar toda esta discusión que los expertos que las cúpulas que la cocina que los 100 días que los curia todo eso haber hecho un plebiscito en tra obligatorio siempre la democracia es buena ¿Pepe? ¿Usted? no con responsabilidad política no ¿Plebiscito en tra obligatorio? ¿Tú plebiscito en tra? no ¿Plebiscito en tra? yo obvio ¿Pancho? lo impulso todo el rato y me fue mal ¿Usted? no creo que es una renuncia de la policía voy a saludar a mis auspiciadores tenemos que seguir con el programa tengo más reacciones de lo que está sucediendo tengo declaraciones tengo pero un menú completo con unos jugadores increíbles que me están acompañando hoy día todo taller señoras y señores encontrarás equipamiento de las mejores marcas directamente de Estados Unidos para tu industria o taller o para tu hogar y en diciembre todos los productos están con un descuento especial de regalo por compras en internet usando el código sin filtro herramientas carros de arrastre equipamiento industrial y todo lo que puedan necesitar desde la cuarta región para todo Chile todo taller les desea felices fiestas pascua y me voy a la a Talca obvio para Farmacia Socorro tu salud es el mejor regalo para esta navidad y tu cuidado personal es una prioridad en Farmacia Socorro encontrarás un completo stock de todo lo que necesites y tratando de ofrecer siempre los precios más baratos del mercado Socorro son las farmacias de Talca www.farmaciassocorro.cl con reparto domicilio por todo Talca teléfono whatsapp e-commerce feliz navidad les desea Farmacia Socorro y de Pal son expertos en adhesivos y porcelanato y ahora tiene un nuevo descuento especial en sus líneas de porcelanato usa el código sin filtro al momento de hacer el pedido y obtendrás un 10% de descuento en el valor por metro cuadrado de esos porcelanatos los amigos de de Pal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas y marcas como Rex y el grupo TX ya lo sabes www.idpal.cl desarrolla tu idea con los mejores socios y mis amigos de PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de los procesos es escúcheme bien se lo vengo diciendo siempre es con PeopleWork y ya lo sabes muy bien potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo si ellos creen que nadie los observa se equivocan el sistema de seguridad y su asido de Te Observo entrega protección con monitoreo de cámaras en tiempo real cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terrenos con cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa industria y hogar con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl póngame voy a bajar contigo Tomás porque la verdad es que todo el mundo espero decir una camotera lo que ha pasado con amarillo de todos lados han estado pegando amarillo y la gente dice pero por qué está amarillo por qué está metido ahí amarillo ¿ah? ¿qué hace amarillo ahí? ya y esto parte un poquito como dice Pancho Rego no sabemos si Daniel matamala traja para hacer como no sabemos dónde pero en la columna de amarillos nada dice a ver alguien perdón perdón Tomás alguien de acá voy a abrir voy a abrir para que ustedes para que ustedes le puedan preguntar a Tomás alguien de acá le quiere preguntar algo a Tomás directamente le llamó la atención a ver Gloria Tomasito lindo que nos venimos conociendo yo a mí tú me caíste bien te encuentro simpático porque te tengo que hacer una pregunta Tomásito se viene duro a cambio de qué firmaron ustedes el acuerdo si ustedes ni siquiera son un partido político o fue o fue porque la pregunta sigue para salvar a alguien que hoy día ocupa algún cargo en alguna parte es solo una preguntita hasta contestar a ver respecto a la columna de respecto a la columna de Daniel Matamala Matamala está ya a esta altura a una tina de convertirse en Jean Paul Marat de versión fruna el revolucionario francés que escribía cuestiones bastante extremas que terminó siendo un jacobino y terminó también en latina respecto de tu pregunta nosotros estuvimos en las negociaciones ¿por qué? porque nosotros fuimos parte fundamental de la campaña del rechazo por lo tanto a todos los involucrados les pareció de lógica que tenían que haber también movimientos sociales como el que nosotros encabezamos y también estuvo demócratas y también estuvo un movimiento que llamaban UNIR respecto de cargos la verdad es que lo ignoro no tengo no tengo antecedente de eso y tampoco hubo una negociada al respecto sino que fue sencillamente cumplir una cuestión que nosotros estuvimos diciendo en campaña que fue rechazar para una mejor y en ese sentido participamos y la verdad es que el peso de nuestro mensaje es lo que se terminó imponiendo Matamala nos atribuye ser una especie de poder facte con la sombra creo que es un insulto a la ciudadanía hacerles pensar que con un diputado tan solamente estábamos en posición de bloquear alguna cosa de otro lado exactamente y un diputado que ha llegado a nosotros después de después de haber sido electo no estábamos por su vez en condiciones de bloquear absolutamente ningún acuerdo y por lo tanto eso es absurdo no pero espérate que te quiero agregar un pequeño detallito ¿quién? ¿con quién acordaron? ¿con quién acordaron de estas fuerzas más grandes digamos que va a ser el que va a presentar a Zarco Luxich como experto? todavía no hay acuerdo respecto a eso pero seguramente él va a ser o sea está sonando hasta donde yo entiendo lo que he leído en la prensa y él efectivamente es uno de los fundadores de Amarillo por Chile claro pero Amarillo no tiene partido así que alguien va a tener que apoyar a Luzich todavía no lo sabemos todo depende de los acuerdos programados porque a nosotros lo que nos importa más que más que cupos más que eso porque no tenemos la calculadora en la mano porque no alcanzamos de ninguna manera a constituirnos como partido y participar de la elección es a qué vamos a ir a una eventual convención constitucional o el consejo constituyente como se está llamando si es que llegamos a acuerdos programáticos que esto puede ser tanto en el centro o sea puede ser con la centro derecha puede ser con la centro izquierda ¿y cuál es el acuerdos? estaremos lo estamos definiendo ya estamos 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 en ronda de preguntas amarillos en el centro del huracán estamos en el momento de interpelaciones Renato Garín por favor lo quiero escuchar quiere preguntarle algo a Tomás y quiere a propósito también eso destacar a labia y pluma comentar algo sobre la colonia de Matamala si yo leo siempre a Matamala es muy parecido al técnico de Inglaterra Gary Southgate prácticamente igual le fue mejor a Saudi en el mundial a ver yo felicito a Amarillo por la astucia me parece que la astucia es un valor en política muy importante que no todos tienen me hace ruido sin embargo especialmente en Christian Barken cierta facticidad cierta idea como que yo me meto y escribo en A3 y me llevo al canal Deluxe y el fin de semana y declaro que me están cancelando pero estoy en 5 entrevistas en los medios de comunicación más masivos hay una cierta contradicción performática muy de los artistas en Christian Barken y además yo veo en Chile y esto lo digo con respeto porque cuando se viralizan segmentos puede esto malinterpretarse pero el estatuto de la poesía en el debate público en Chile se ha confundido o sea tenemos diputados que leen poemas cuando se debate en proyectos de ley a él me refiero Cristina Dorador Cristina Dorador leía poemas en la convención constitucional Jaime Baza leía poemas desde la vicepresidencia en la convención constitucional y Christian Barken hace algo similar cita a Dostoyevsky en la televisión cita a Holderlin es decir esta idea como de que la poesía vale como un argumento y lamentablemente no es así la poesía no es un argumento en política ahora le quiero hacer la pregunta al compañero vamos vamos tú dices a qué va a ir amarilla la convención el consejo yo me iré a la siguiente pregunta ¿qué queda por discutir de la nueva constitución? porque yo leo las 12 bases que se pactaron y eso ya es una constitución así es yo veo más o menos el diseño que hay de experto y digo ya me imagino me imagino que esto es una especie de social democracia con más gasto público con más Estado no me agrada del todo eso a mí pero veo que está menos jugado el partido de que la constitución está hecha entonces y eso va contra lo que dice Claudio porque Claudio dice queremos cambiar el modelo queremos cambiar el neoliberalismo yo veo que cada día que pasa cada letra que se le pone al acuerdo es más difícil porque el pacto es que todo quede más o menos como está pero con más gasto público mi pregunta es a Tomás te respondo ¿qué se puede discutir Tomás en un nuevo consejo constitucional? te respondo yo hace un rato cuando partió el programa yo dije que no era perfecta más acerca de lo que siempre soñé bueno la parte que no es perfecta que no me gusta más y la parte que más me desagrada es precisamente los puntos que bordean el acuerdo porque creo que la verdad es que deja un poco espacio para el debate ¿ya? por lo tanto creo que y esto lo digo muy a título personal creo que esos puntos se tienen que debatir a mí yo he dicho en todos los medios cada vez que me han preguntado a mí me gustaría una figura menos presidencial que la que tenemos creo que eso está dentro de los bordes y lamentablemente va a ser difícil de cambiar pero todavía hay mucho que discutir como el espacio que va a tener el tribunal constitucional si es que existe o no que no está en el acuerdo no está contemplado por lo menos ¿cuáles van a ser los equilibrios de fuerza? ¿cuáles van a ser las atribuciones del poder judicial respecto de un montón de cosas? a pesar de que dice que va a haber una sola justicia que no va a haber justicia indígena ¿se puede crear una competencia indígena? ¿de hecho un mismo sí? ¿de hecho un mismo poder judicial? la jurisdicción la jurisdicción y competencia no son lo mismo no, pero la jurisdicción va a ser la misma y eso es lo importante sí, pues la jurisdicción es la misma después yo me meto en los puntos ¿pero estarías de acuerdo que está más o menos el core de la constitución está listo estoy de acuerdo que eso es un problema estoy de acuerdo que eso es un problema pero creo igual que hay dos años por cortar es un corazón ideológico ya, a ver abuelo abuelo y Pancho para ir de lado a lado sí, sí abuelo yojane, yojane déjame ir al abuelo quiero preguntar déjanos desordenarnos están entretenidos ¿qué te cuesta? Gloria, una preguntita permíteme una pregunta lindo dígame todo Tomás Tomás en este momento está en el bar escucha esto dígame todo lo que quieras ya, ya, ya ya, ya bueno a ti tembla partners ojo me acaba me acaba de decir que abuelo metió macho el amor el amor está de moda la política alto política ya ya A mí me contaron que el Tinder del gabinete está sonando. Sí, Tinder del gabinete. Sí, Tinder del gabinete. Pero Tinder, Tinder, ¿qué nivel del gabinete? ¡Alto nivel! ¡Alto nivel! ¡Alto nivel! ¡Alto nivel! Parece que se nos vienen cositas. Se vienen cositas, ya. Oye, le quiero preguntar a Tomás, le quiero preguntar a Tomás, ¿con qué ropa, con todo respeto, con qué ropa tú sostienes que amarillo fue incidente en la opinión pública para que el rechazo ganara? Mi impresión, producto del contacto con la ciudadanía, algo que hago frecuentemente, es que el rechazo venía ganando, sin lugar a dudas, sin la intervención de Barken, de nadie. La gente sola estaba haciendo, respecto a este plebiscito, en lo fundamental, un referéndum al gobierno de Boric. Eso es lo que ocurrió, es lo fundamental. Te digo, yo, claro, no hice un estudio, no me gasté millones de pesos en hacer los estudios que hizo la moneda, pero desde la moneda incluso informaban que estaban perdiendo gracias a la caída del gobierno desde abril para adelante. Permítanme poner que el evento, el quinto retiro, fue dramático en ese sentido, y eso lo puedes consultar con cualquier encuestólogo. La pregunta sería, ¿con qué ropa? ¿Cuándo viene el sector retiro? ¿Cuándo viene la pregunta? La pregunta ya la hice, la pregunta ya la hice, gracias querida Gloria. Es que el abuelo me mete el sexto retiro. Oye, pero cuando se discute el sector retiro, la pregunta concreta, la pregunta concreta es, ¿con qué ropa ellos asumen que gracias a ellos ganó el rechazo y que eso les permite estar en este acuerdo trucho cupular? Acuerdo trucho cupular. Sin ser partido. Sin ser partido. Además, no es un acuerdo trucho cupular cuando tú tienes prácticamente a 90 parlamentarios de acuerdo y a 14 partidos políticos. Eso sencillamente no es así. Ya primero que todo. Ahora, yo entiendo que los movimientos más chicos se quejen porque quieren fuera pero la democracia de mayoría funciona de una pura manera y es teniendo mayoría. Lamentablemente. La tenemos. Ahora, segundo, ¿por qué nosotros creemos que tenemos un rol que jugar en esta cuestión? Porque nosotros venimos de la centro izquierda, nosotros fuimos los primeros en la centro izquierda en decir, sabéis que esto viene mal y ya vamos a rechazar y eso le quitó el peso político y moral a cruzar el Rubicón y decir, sabéis que nosotros también vamos a rechazar a todos los demás que le hicieron y que finalmente terminó granjeando un 62%. Les quiero recordar que hasta abril, hasta abril, mayo y cuando nosotros tuvimos, o sea, hasta febrero, cuando nosotros tiramos la primera carta cuando nos fundamos como amarillos, nadie en la centro izquierda se atrevía siquiera a decir una palabra en contra de lo que estaba ocurriendo en la convención que viniera de ese sector. Y después, quiero destacar también el rol que nosotros tuvimos tanto en la franja, territorial y en todas partes que nos ayudó por supuesto a tener rechazo. Yo no me atribuyo el rechazo completo. Por supuesto que el republicano jugó su parte, por supuesto que la demócrata jugó su parte, por supuesto que la derecha jugó su parte, pero nosotros también jugamos la nuestra. Y el fracaso de Boric no. Y no son el 62%. Y el fracaso de Boric no tuvo. El fracaso de Boric no tuvo. ¿Sabes por qué yo creo que eso no es así? Porque ese fracaso no ha sido capitalizado por otros sectores políticos. Ese fracaso no está siendo capitalizado por la derecha, por ejemplo. No está siendo capitalizado por la oposición. La oposición no está creciendo. El gobierno, lamentablemente, yo creo que el gobierno este y cualquier otro, me lo van a permitir, van a ser gobiernos de baja aprobación porque son gobiernos que gobiernan con parlamentos muy fragmentados que hacen este país sencillamente ingobernable. Y eso le va a pasar a Sebastián Piñera, le va a pasar a Gabriel Boric, le hubiese pasado a José Cristiano Cás, le va a pasar al que venga. Nos vamos a acostumbrar, mientras sigamos con esta institucionalidad vigente, a tener gobiernos de muy baja aprobación que les va a costar mucho gobernar. Y es por eso que nosotros creemos que se sigue... Perdóname, perdóname. Creemos que seguimos... No, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no. El binominal tenía otros problemas. El binominal tenía otros problemas, Pablo. El binominal tenía otros problemas que era desafección y era un bipartidismo forzado. Tiene su sistema mayoritario, tiene sistemas uninominales, tiene sistemas proporcionales con listas cerradas, tiene un montón de formas de subvención. Ya, ya, ya. Tómalo, tómalo, tómalo. Tengo que ser hijo de prueba, yo, Javier, voy a bajar contigo porque quiero mostrarles declaraciones, señoras y señores, ex constituyente, el más votado, pero que está, pero con la herida, el dragón de Comodo lo tiene mordido acá. Ya, vamos con declaraciones de Daniel Stingo. A ver. Cuatro de los cinco que van quedando, presidente, porque estamos hablando de Frei Ruiz Tagle. No tiene nada de experto en nada, pero en nada. Lagos tiene una posición política ya declarada y además, perdónenme, está... Sí, Michelle Bachelet, la única que podría, creo yo, con alguna lucidez aportar algo. Piñera. Pero Piñera es un violador de derechos humanos. Entonces estamos hablando de que un violador de derechos humanos va a estar ahí. O sea, me parece... Ah, son cuatro. Sí, cuatro de cinco. Son cuatro. Cuatro de cinco. O sea, yo creo que ninguno de ellos aporta, salvo Michelle Bachelet, el resto no aporta nada. Pero nada. Y peor mencionar a Sebastián Piñera que viene saliendo de su gobierno con uno de los gobiernos más tristes y peores gobiernos de la historia de Chile democrático. A ver, creo que voy contigo, Renato. A ver, ¿qué va a poner? ¿Qué gráfica va a poner? Una de las fotos del día. ¡Demócratas! La presidenta Jimena Rincón, vicepresidente Matías Walker y el secretario general Maldonado se reunieron en la mañana de hoy con la expresidenta Michelle Bachelet para proponer la idea de que sea parte de los expertos consejeros constitucionales. A ver, ¿deben estar o no los expresidentes? Estingo dice que unos son violadores, otros no son lucios. A ver, Renato, después voy contigo, Gloria. Ah, perdón, Renato y Yohanes. A ver. Lo primero que quiero decir, Gonzalo, de la audiencia y filtro es que yo estoy cansado realmente de los insultos que profiere Daniel Estingo. Daniel Estingo estuvo 13 meses en la convención gritando, insultando, haciendo performance, jactándose sus 100.000 votos, jactándose todo el tiempo. La falta de respeto que él comete nuevamente contra Ricardo Lagos Escobar es muy grave. Ricardo Lagos Escobar es doctor en economía en Duke, es el mejor en uno de sus generaciones en derecho, es profesor emérito en la Universidad de Chile, es profesor titular en derecho, es un hombre brillante. Que no te gusten sus opiniones sobre un tema u otro no implica que tú lo descalifiques de la manera que lo descalifica. Eduardo fue presidente de Chile, Sebastián Piena fue presidente de Chile, Michelle Bachelet fue presidente de Chile. No hay por qué hacer un ranking de qué presidente me gusta más o menos. Lo distingo, lamentablemente, no estás solo. Han aparecido constituyente en la lista del pueblo, del no neutral, es verdad, a decir que poco menos que se ha vendido la posibilidad de una nueva constitución y que esto se fue a las pailas. Bueno, ¿cuándo está la autocrítica? ¿Cuándo viene la autocrítica de Stingo? ¿La autocrítica de los no neutrales? ¿La autocrítica de la lista del pueblo? ¿O su autocrítica va a ser grabar un video en Instagram? ¿O la autocrítica de Jaime Baza va a ser un posteo en Facebook? No les pido que hagan un libro, eso que no les resulta el tema de las letras, pero hagan una autocrítica de verdad. O sea, ¿dónde está la autocrítica en el Stingo? ¿Lo hizo todo bien en el Stingo en la convención? Busquemos los videos de la convención, las intervenciones en el Stingo, agresivas, siempre versus alguien, siempre repitiendo teorías discutibles y terminando los gritos cada sesión. Ese fue el aporte del Stingo en la convención. Entonces, que ahora, él juzgue a Ricardo Lago, él juzgue a Eduardo Frei, me parece completamente destemplado. Y a eso se suman los posteos de Cristina Dorador, los posteos de Manuel Arroyo, los posteos de los buenos niños socialistas que fueron independientes, que creen que ellos son el estándar de la democracia, Gonzalo. A ver, ¿cómo ex-colegas constituyentes? Nosotros insultamos como convención el canon republicano de Chile y ahora van a un micrófono a decir ¿cómo tiene que ser Chile? No. Johannes. Sí, la verdad es que extingo, yo lo único que lamento como opositor al nuevo proceso constitucional es que extingo no sea constitucional ahora, porque entonces tenemos casi garantizado el rechazo de este tiempo. Viste, si no quieren cambiar el modelo, si quieren quedar con la subsidiariedad, porque efectivamente Amarillo, Amarillo tuvo un rol porque no hay que olvidar que José Antonio Kast hizo el rechazo era el 44% de José Antonio Kast para la elección, Amarillo tuvo sin duda un impacto importante en lo que era la centro izquierda, pero un impacto también muy importante lo tuvieron personajes como Daniel Stingo y si Stingo no entiende lo que hizo le agradezco mucho que continúe con este tipo de actividades porque para nuestro sector es lo mejor que... Don Daniel, por favor siga, por favor siga porque nosotros vamos a terminar literalmente en la moneda si gente como usted sigue haciéndole este tipo de declaraciones. Respecto de los presidentes de la república yo creo que Eduardo Frei Ricardo Lago son gente que sin duda es absolutamente presentable yo personalmente tengo una muy mala opinión de Michel Bachelet y su gestión creo que fue uno de los fundamentos por los cuales empezó a desmoronar la institucionalidad chilena creo que lo hizo muy mal y de Sebastián Piñera tengo la peor impresión. Yo tengo una nota de disonancia yo le agradezco a Daniel Stingo de todo corazón que se le haya juzgado desde el día uno por la campaña del rechazo quien haya hecho a mí la pega mucho más fácil de recorrer el país y que todo el mundo me diga la platita yo no estudia porque Daniel con eso ganamos así que muchas gracias compadre y lo seguí haciendo así que te lo sigo agradeciendo porque seguí hablándole cerca en medios de comunicación y nos seguí marcando la pauta para seguir dejando al margen a estos grupos de ultrones que no se van a hacer cargo de arreglar los problemas reales y ahí yo veo que hay un problema bastante grave sobre todo con los muchachos del Frente Amplio que al parecer no se le dieron el acuerdo porque el acuerdo si algo establece fijar bases respecto al futuro proceso constitucional donde las posibilidades de acción respecto a los temas importantes ya están sacjados muchachos las críticas que realizamos desde la campaña del rechazo al mamarracho constitucional que nos propusieron el día 4 de septiembre eran bien concretas criticábamos la plurinacionalidad en las bases para la casa Chile un estado unitario y los pueblos originarios son parte de la nación chilena listo se acabó el tema criticábamos mucho la separación de poderes del estado porque la estaban manciguando en esta cuestión en este acuerdo tres puntos concretos separación de poderes del estado ejecutivo legislativo judicial en este acuerdo el problema los sistemas pilares de justicia para la casa porque porque se respeta la unidad jurisdiccional la jurisdicción tiene la facultad de conocer las causas civiles y criminales resolverlas hacer ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley porque si no sabemos la definición obviamente de derecho en materia de el bicameralismo que lo criticamos mucho nosotros porque se estaban piteando el senado y decíamos oye acá están concentrando el poder político en una cámara de diputados y diputadas se acabó la discusión Chile es un sistema bicameral con una cámara de diputados y diputadas y un senado así de simple criticamos mucho las facultades respecto de la sanción al terrorismo porque los muchachos de frente amplio lo querían eliminar Ricardo Montero por medio y que dice este acuerdo se reconoce el terrorismo nos criticaron los emblemas nacionales que eso molestaba mucho sobre todo a la gente de las tradiciones del campo que yo que recorría el país completa le ardía compadre cuando les querían tocar la bandera que dice este acuerdo los emblemas de Chile son el escudo la bandera y el himno nacional las posibilidades de acción donde están cierta regulación respecto a los derechos y garantías fundamentales porque en el estado social y democrático de derechos que se va a consagrar a mí que lo siento pero en la subsidiariedad vacío sí porque se estableció en el mismo acuerdo que tiene que ser con prestadores estatales y privados eso es amigos doctrina a ver Claudia Claudia no ojo ojo porque la yo 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 estoy hablando muchachos muchachos va a hablar va a hablar Claudia el mismo acuerdo dice Chile es un estado social y democrático de derechos siga leyendo cuya finalidad es promover el día siga leyendo cuando tú hablas siga leyendo siga leyendo panchito panchito que termine Claudia que termine Claudia por favor muchachos cuando tú dices que vamos a garantizar estado social de derechos efectivamente puede existir un prestador privado y el estado además tiene que controlar cómo presta ese servicio no te está diciendo que queda todo en manos del mercado y si el mercado no te brinda el derecho social ahí entra el estado hoy día el estado tiene que garantizarlo independiente quien lo preste no es lo mismo no es lo mismo pero hoy día no es lo mismo pero por favor pancha pero por favor es una cosa muy difícil a ver a ver no haga tiempo pancha dice la abuela no haga tiempo pero no no me tiran la plata chile de estado social y democrático de derechos cuya finalidad es promover el bien común que reconoce derechos y libertades fundamentales que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales progresivos con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas alojo el abuelo 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 oye a mi me parece que esta oda que le hacen a Stingo yo no me voy a sumar me parece que es un personaje menor patético pero un personaje menor me parece que tiene que tenga la importancia que Pancho le da medio cuña medio cuña no he citado dentro de ti pero no lo voy a sumar yo no bueno pero lo que pero me parece me parece relevante lo que cuenta Pancho respecto que consiste este proyecto lo que está hasta aquí es tal cual como decía Renato al comienzo esto es no es más que una movida catopardista o sea partimos hace el 15 de noviembre tratando de apagar un estallido social con este acuerdo trucho y terminamos con este acuerdo trucho y todo queda más o menos igual como ha dicho Renato y como le acaba de decir Pancho Orrego a Claudia respecto que efectivamente no va a cambiar casi nada esa es la verdad y creo que y creo que respecto de los presidentes de la república es obvio los cuatro presidentes que están proponiendo para que participen para que participen como expertos han hecho han hecho unos gobiernos en el marco de este modelo entonces es evidente son absolutamente funcionales para ser expertos que asesoren esta constitución que va a ser casi igual a la otra ya tengo que solo a mis auspiciadores pero a la vuelta de mis auspiciadores los voy a meter a todos en problemas no 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 esto recién está partiendo KM Ticket volar nunca fue tan conveniente como ahora atención las ofertas ida y vuelta para esta semana Santiago Arica 66 mil pesos desde siempre Santiago Montevideo desde 184 mil pesos Santiago Macelló desde 262 mil pesos KM Ticket el aula de tus pasajes nacionales e internacionales recuerda que puedes pagar con 12 cuotas precios sin interés inversión global pasita cámbiame la inversión global te viene a invitar a que inviertas en las 3 ciudades más turísticas de Florida Estados Unidos y con una plusvalía incomparable Orlando Miami y Cape Coral compra tu terreno en Florida desde 20 mil dólares estás a un click de hacerlo ingresa Florida o Florida yo digo Florida Florida ya en www.inversionglobal.com y te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría en la compra de propiedades Inversión Global líderes en inversión y Revestik como no cuida tu casa cuida tu bolsillo y cuida el planeta los revestimientos de Revestik son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia también porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú entra a revestik.cl y te darás cuenta que para una decisión inteligente te lo puede cambiar absolutamente todo Revestik piensa inteligente construye inteligente y Boise perfecciona tu inglés o trabaja en Estados Unidos Boise Discovery empresa norteamericana te entrega asesoría gratis y por navidad Boise Discovery te regala estadía de 7 noches en hotel y resort del mundo para dos adultos y dos niños a todos los postulantes a sus programas de estudio o inversión programas Visa High School estudia tu carrera profesional visa inversionista becas y otros programas para estudiar o emprender en Estados Unidos agenda una reunión online en www.boisediscovery.cl gracias Blanquita ¿están todos con café o no? Marley Coffee un café amarillo un café amarillo Marley Coffee es un café 100% orgánico de gran arábica de gran orchaía desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya yo le les prometí que los iba a meter en problemas ¿cierto? se los dije les dije que iba a incendiar un poquito más esto así que quiero hablar con ustedes a ver miren atento acá Pancho Tomás Yohanes Gloria Yohanes atento usted póngame la graf por favor titular elección de consejeros Chile vamos levanta ideas de una lista unitaria de quienes estuvieron por el rechazo desde el bloque ya han explicado un llamado a republicanos y al PDG a conformar una nómina a la vez que tienen cercanía con amarillos por Chile Demócratas también estuvo por la misma opción en el plebiscito a ver son vomitivos ¿bom? ¿qué? a ver ¿qué estás diciendo? vomitivos mira a ver repita no 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 repita pincha me viene motor a ver Gloria me enfoco en la cámara a ver dígalo son vomitivos son asquerosos son unos verdaderos cocineros de la política rasca que es la principal razón por la cual la ciudadanía desprecia a los políticos y siguen actuando igual que siempre pero Gloria ¿qué le molesta de este titular? a ver para que la gente entienda bien pero a ver por favor pero usted no iría por Chile vamos a una lista única tú estás enfermo del chape bajo ningún punto de vista pero por favor entiendan lo siguiente todo estos 100 días todo esto del acuerdo fue para esto fue saquemos la cuenta si tú sacas ahí dos yo saco tres vente para acá tú te vas para allá y entonces así ¿tú sabés que les pagan por voto por voto de consejero los partidos políticos van a recibir un poco más de mil pesos por voto los partidos políticos porque los independientes que quieran ser electos van a tener que ir en la lista de un partido político para que ese partido político reciba las lucas ¿te parece? lógico como lógico pero como lógico en la convención fue un fiasco llevar un independiente lista independiente en la convención y fue un fiasco ¿por qué no? hoy día lo que se necesita es fortalecer a los partidos pero Gonzalo fortalecer a los partidos en primer lugar respecto de la invitación yo solamente puedo responder a título personal porque este tipo de cosas se discuten en la cocina en la exactamente porque al final la política también tiene que ver con llegar a acuerdos internos y fuera en su política pero mi opinión mi opinión en esta materia es la siguiente si aquí no hay una unidad conceptual ideológica de lo que se quiere hacer en un proceso constitucional es decir que tipo de constitución se quiere tener entonces no nos pidan que vayamos en la misma lista que ellos ¿por qué? porque no tengo la menor intención de ayudar a que salga gente elegida que después genere una constitución que sea una constitución que yo rechace es así de sencillo entonces solamente a título personal si no son capaces de sentarse y hacer un acuerdo marco de qué es lo que quieren qué tipo de constitución quieren defender en un posible proceso constitucional entonces no nos hablen antes pero marcos generales el marco general una serie de principios fundamentales libertad de expresión libertad de culto propiedad expropiación igualdad ante la ley rol de la familia estado de servicio de la persona y soberanía nacional la soberanía nacional por sobre tratados internacionales y por sobre acuerdos y etc la democracia antes el derecho a voto del chileno antes que los acuerdos de la ONU si no hay un acuerdo en esa materia yo creo que se me hace muy difícil a mí respaldar o personalmente ir en una lista única con gente que me va a decir sabes que más aquí tenemos nuestra constitución pero de donde venimos nuestra legislación es de otro lado yo muy cortito muy cortito voy a pasar por acto las palabras de cariño de la gloria hacia mi sector político del cual yo soy parte me trapeo por el piso me dio un par de vueltecitas pero aquí seguimos parados la quiero mucho nos conocemos yo también te quiero mucho pero acá yo quiero para todo lo que argumentó Johanes que creo que sí es importante creo que debería haber una lista unitaria de aquellos que votaron rechazo pero creo que esa lista unitaria no se pega con chicles sino que va en torno a principios básicos y ahí yo le quiero dar un antecedente a Johanes que a mí me deja un poquito más tranquilo nosotros tuvimos un trabajo en la convención constitucional a mí me tocó ser asesor de la convención constitucional trabajé codo a codo con todos los 37 convencionales de los 37 convencionales de Chile Vamos y ahí lo que me di cuenta es que yo tenía convencionales como mi compadre Martín Arrao militante hoy en día de republicano con el que soy amigazo hasta el día de hoy o a la misma Ruth Hurtado y tenía convencionales que son siempre un poquito más volátiles no voy a dar nombre todos sabemos quiénes son y los 37 me votaron igual en todas las normas importantes los 37 no se perdieron ni un segundo en ninguna materia que fuera relevante para las ideas del sector dignidad de la persona estado de servicio de la persona familia como núcleo fundamental de la sociedad protección de la propiedad privada libertad de emprendimiento igualdad ante la ley separación de poderes del estado amigo no se preocupe ¿dónde vamos a inscribir yo creo? peso del estado ya, a ver abuelo expansión del estado digo recojo recojo las palabras de gloria con gloria estamos en las antípodas políticas ideológicas pero me parece que es absolutamente razonable que lo plantee como lo plantea además tiene que ver con cómo es la gloria es vomitivo creo que es el incorporar cuando gloria dice que es vomitivo porque es una cocina y el resto dice no, no es cocina porque eso es la política es vomitivo que digan que eso es la política la política no es eso es repugnante que ustedes sostengan que es así se encerraron 100 días no hay 100 días se encerraron durante 100 días no hay actas no hay actas no hay transmisión no hay transmisión pública eso 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 es vomitivo y así no es la política la gente no la entienda sí es imposible tú no puedes acordar oculto encerrado en una cocina como es Gloria y no considerar que eso es vomitivo o sea la política no es eso la política es con la gente de cara a la gente ya ayúdame un segundito porque quiero ahora quiero hacerle una pregunta a este sector pónganme por favor Euge la graf que tenemos preparada para ahí está ahí está la pregunta lista única la carrera por las candidaturas al consejo constitucional que se avizora en el oficialismo a ver Renato ¿qué le parece? Renato ¿qué le parece? ah haber acordado un órgano mucho más pequeño de las aspiraciones que tenía el oficialismo 50 mismos redactores electos y con un sistema de elección idéntico al senado conflictúa a las colectividades más pequeñas de la alianza oficialista algunos ya advierten que en una negociación hay partidos que podrían quedar sin candidaturas si bien se ha definido unidad en los desafíos electorales algunos ya plantean conversar dos listas si la composición no es satisfactoria a ver Renato a ver yo en la convención representé al partido radical de Chile 160 años de historia cuatro veces en el gobierno tres presidentes en fin la tradición liberal por supuesto por supuesto encabezado pero ahí reserva a mí no me gusta la idea de una lista única del actual oficialismo si es que no se sincera el asunto de fondo ya que es que llevamos al menos ocho o diez meses donde algunos sectores internos de los lotes del frente amplio y del PC emergieron casi con doctrina moral contra el PPD contra sectores del PS incluso contra el radicalismo y en la convención nos decían están grabados diciéndolo que el PPD tenía que desaparecer que el partido radical tenía que desaparecer aquí estamos y yo digo el partido fundado por Ricardo Lago Escobar a quien yo admiro profundamente y de verdad ¿por qué tiene que desaparecer ese partido? ¿por qué tiene que desaparecer el partido radical? no pueden desaparecer esos partidos no tienen por qué que lo decía la gente no unas cúpulas pero sin embargo y se lo venía diciendo a Pepe cuando entramos al estudio yo tengo el temor fundado de que este modelo de lista única deje al partido radical afuera de este consejo constitucional deje al PPD colgando el consejo constitucional como que va en la convención y fortalezca a la izquierda de esta única coalición que podría ser el PSI y algunos sectores del Frente Amplio que están a parar más combatidas si esto en cambio va a ser un acuerdo entre los sectores más razonables del Frente Amplio que están más acostumbrados a elegirse del gobierno y los sectores que han dirigido el socialismo democrático esto podría llegar a puerto pero yo lo que veo en cambio y aquí vuelvo al asunto que es el problema que lleva en este diseño que yo quiero que le vaya bien a Chile si lo estoy diciendo porque quiero que le vaya bien a Chile es peligroso tener cinco o seis meses a un grupo de expertos designados encerrados dentro de una conversación mientras hay una campaña electoral afuera porque esa es una dinámica de fronda es una dinámica donde una élite se enfrenta con los que están movilizados afuera en una elección de campaña eso sea derecha de izquierda de arriba de abajo es una dinámica peligrosa para la democracia yo no quiero más populismos no quiero izquierdas narcisas no quiero eso pero tampoco quiero que el mismo sistema político incendie por dentro las condiciones de posibilidad del acuerdo que es lo que puede pasar si esto no se entiende en el parlamento lo que está en juego lo que está en juego Gonzalo no es una constitución la constitución como hemos acordado acá está más o menos hecha lo que está en juego acá son las condiciones de posibilidad para que Chile sea un país desarrollado si esto se hace mal Chile se va a hundir en el tercer mundo además que el plegisito salía sí, no completando lo que dice Renato por eso no hay que farbear esta oportunidad por eso hay que ser responsable en el ejercicio de los futuros consejeros constitucionales por eso los expertos tienen que cumplir un rol importante porque efectivamente esta es una segunda oportunidad que nos dio la ciudadanía y que no nos podemos la ciudadanía no fue la ciudadanía no fue la ciudadanía no tiene nada que ver en la cocina la ciudadanía nos dio la oportunidad desde el momento en que rechazó el proyecto de la convención y por lo tanto desde ahí le dio la oportunidad a los partidos constituidos y a las fuerzas políticas democráticas de arribar a un acuerdo para resolver un problema de toda la sociedad y lo que estamos tratando de hacer con esto es resolver un problema y en lo que dice la tercera yo creo que es difícil es muy difícil arribar a una lista única con todos los partidos de la alianza de gobierno sobre todo con los que te pegaban con los iguales sobre todo con quienes sobre todo con quienes constantemente nos cuestionan nos pegan y maldicen los 30 años que tú sabes por qué no va a funcionar en este acuerdo pero déjame déjame explicarte no va a funcionar jamás este acuerdo nosotros estuvimos tenemos en un punto tenemos completo acuerdo todos que es que la criminalidad está completamente desatada sabemos que tenemos que hay una serie de medidas que tenemos que tomar urgentes para recuperar el control de nuestro país no hay mayores diferencias ideológicas en esta materia y sin embargo la mesa de seguridad no avanza no llegó la ministra no llegó la ministra el lunes no hay proyectos no hay nada es decir si nosotros en las cosas en las cuales estamos de acuerdo fundamentalmente no avanzamos porque este gobierno es inepto entonces ¿qué va a pasar con las cosas en las cuales estamos en desacuerdo? a ver Claudia a ver aprendamos de los errores anteriores ¿por qué falla también el proceso constituyente y la convención? porque precisamente no hubo la capacidad de ponernos de acuerdo y de llegar a entender los dolores de la ciudadanía y lo que hoy día la gente quiere eso es lo que necesitamos hoy día y a eso tenemos que apostar porque además esto viene con un plebiscito de salida y si no somos capaces de aprender de eso si no somos capaces de dejar de mirarnos el ombligo y mirar por Chile esto va a ir a un fracaso y ahí el llamado está a que nos pongamos de acuerdo las fuerzas políticas a que interpretemos que dejemos la política narcisa de me veo bonita siendo de extrema y lleguemos a los acuerdos necesarios para tener un modelo que nos garantice derechos sociales que nos garantice vivienda digna que nos garantice salud que nos garantice pensiones acordes que nos garantice calidad en tiempo y en oportunidad que nos garantice lo que la gente quiere y para eso tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo me importa bien poco lo que uno dijo antes o después sobre las fuerzas políticas hoy día tenemos que hacer lo que la gente quiere y la gente quiere que nos pongamos de acuerdo para sacar adelante un país que tiene necesidades ya tengo que sonar mis auspiciadores una contabilidad sana es la base para el éxito de tu negocio con más look tendrás asesoría contable jurídica tributaria y de recursos humanos además durante diciembre obtendrás por solo 180 mil pesos constitución de sociedad oficina virtual certificado digital inicio de actividades tramitación de patente comercial y brand board corporativo síguenos en nuestras redes sociales escaneando el código QR pero quizás no está ahora pero no importa lo sigues en las redes sociales a más luz consultores 7 años acompañando a los emprendedores y Dumin sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz, papel no sufran más déjale todo ese trabajo Dumin transforma tu proceso de cobranza hoy con Dumin podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco por una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te den tus clientes gracias a una reportería de primer nivel si eres pyme llévate un 50% de descuento en tu primer mes contratando durante el mes de diciembre pide tu demo gratis en www.dumin.com protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas colores de tus cortinas roller por compras online 60% de descuento si dices que eres amigo de Sin Filtro 10% más 70% de descuento envío a todo Chile sin costo y si prefieres algún asesor o ejecutivo de Dumin puede ir a tu casa tomar las medidas y darte toda la asesoría para que te queden impecables más de 120 dólares a lo largo de todo el territorio nacional cortinalia.cl Otiebre mis amigos Otiebre Motor ustedes saben que se viene complicado el año a veces en vez de comprar un auto nuevo mejor hacerle mantención a tu auto actual verano fiestas de fin de año y las vacaciones no te olvides de revisar tu auto antes de viajar viaja tranquilo y aprovecha la revisión de seguridad costo cero de Otiebre que incluye frenos suspensión neumáticos tren delantero y estado de mantención completo agenda en www.motors.cl Otiebre Motors compromiso de confianza tenemos regalos tenemos regalos de Otiebre qué cosa a ver Pasita tenemos uno fíjense esto por si se les llega a pinchar el neumático es una espuma que rellena no buenísimo mire ahí está Tire Fix no está espectacular mis amigos de Otiebre Pasita a ustedes después se los vamos a regalar abuelo uno cada uno ya cuántos minutos nos quedan Euge yo 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 un minuto no tengo que decir algo espérate Euge que Gloria desde el principio me quiere meter la conada y todas esas cosas ya Gloria no es que les quiero decir algo súper relevante porque a ver pero corto tengo 30 segundos para usted y 30 para la abuela así que aparte cuando fue el presidente Boric Araraucaní se reunió con las víctimas hay una víctima que es amiga mía que estuvo en la reunión que le dijo que hace más de 15 años tiene usurpado su terreno por un señor con nombre y apellido que se lo mencionó al señor Boric yo no lo voy a mencionar porque me voy a ganar una querella ya y resulta que ¿sabes lo que le respondió el presidente Boric? bueno pero convengamos que esa tierra era de ellos antes esa es la mirada que tiene este gobierno respecto del tema de las tierras en el sur y desgraciadamente hoy día la Conadi está comprando tierras que han sido violentadas que han sido amenazadas a comunidades que han amenazado y han violentado cosa que está prohibida por la glosa de la Conadi así que está cometiendo una ilegalidad abuelo si quiero corregir 30 segundos abuelo por favor quiero con respeto mucho respeto corregir a Joanes respecto al tema de la seguridad Boric estuvo hoy día en la mañana en un conversatorio en Peñalolente entonces no es que aquí no hay nada hubo un conversatorio hubo un conversatorio y dijo que se acaba de votar la ley en el Congreso y el Partido Comunista con petito la votó en contra y varios parlamentarios de Frente Amplio se obtuvieron ¿por qué? ya se va a caer como me quedan 6 segundos muéntenme la encuesta que hicimos ayer a través de Twitter a ver cómo nos fue en el resultado póngala por favor ahí está los expertos tienen que ser remunerados sí o no a ver vamos ¿qué dijo la gente? sí un 48,1 no un 51,9 6.114 votos ya nos despidimos muchas gracias a ustedes por la sintonía por Preferencia Infiltro muchas gracias Renato muchas gracias Abuelo muchas gracias Pepe muchas gracias Claudia muchas gracias Pancho Tomás Johanes Gloria muchas gracias a todos ustedes que estén muy bien nos vemos chau Marlux Consultores apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales Boise Discovery vive la experiencia de estudiar trabajar emprender o invertir en Estados Unidos y depal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad octiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestick piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestick.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente vente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia vente en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Doomint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo visítanos en www.doomint.com en todo taller celebramos una navidad sin filtros visítanos en todo taller www.farmaciassocorro.cl farmaciassocorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl compra tu terreno en Florida, Estados Unidos desde 20 mil dólares ingresa a www.inversionglobal.com peoplework la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos presentaron Sin Filtros Sin Filtros CC por Antarctica Films Argentina